Dios les bendiga, bienvenido a cada uno de ustedes, espero que me escuchen bien, como le titule aquí, en la repetición, verdad, Génesis, le titule, estuvimos hablando en el ultimo video, hablamos del libro de Génesis, hablamos de la simiente, hablamos que nuestro señor Jesucristo de Nazaret, fue conocido como la simiente en Génesis 3.15, ahí se relata de dos simientes, está la simiente que es nuestro señor Jesucristo, Yeshua, en hebreo, y está la simiente también de Satanás, entonces, yo quiero leerle un poquito acerca del libro de Génesis, que es un libro muy importante, en hebreo es el libro de Berechit, principiar, iniciar, comenzar, abrir, hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya que se refieren al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño, al preludio de una sinfonía, o a los kilómetros, o a los primeros kilómetros de las vacaciones familiares, bendito sea el nombre del señor, en la historia, el propósito y el plan de Dios para su creación, como el libro de los comienzos, Génesis, establece el escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios, creador, protector, juez, redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo, bendito sea el nombre del señor, también se conoce como el semillero, Génesis se conoce como el semillero, pues porque ahí está toda la historia de lo que se iba a deselazar, los pueblos, ahí está todo en el libro de Génesis, por eso es muy importante, no solo leer, no solo ser lector de la Biblia, sino también ser estudioso, estudioso de la palabra del señor, entonces, vamos a ver que en el capítulo 2 de Génesis, ahí vamos a encontrar un pasaje que se repite, hay una repetición, bendito Dios, en Génesis 2.4, donde dice el hombre en el huerto de Edén, entonces, en el capítulo 2, vamos a ver que hay personas que tropiezan cuando leen el capítulo 2 de Génesis, y hay ciertas, creen diferentes cosas cuando llegan al capítulo 2, pues porque en el capítulo 2 te da, te relata repetidamente el pasaje dos veces, dice, en el capítulo 2 encontramos una repetición del relato de la creación, sin embargo, al comparar los dos capítulos, vemos que el capítulo 1 presenta un relato general del acontecimiento, mientras que el capítulo 2 del libro de Génesis presenta el mismo relato con la adición de detalles, o sea que el capítulo 1 nos da la narración de los acontecimientos en general, y en el capítulo 2 nos da el relato sumando, adición quiere decir sumar, sumando los detalles y dando énfasis a cierta porción de la historia, porque hay personas que cuando leen Génesis 1 y Génesis 2, se preguntan por qué la Biblia está repitiendo, por qué repite, entonces como le puse aquí la repetición, esta peculiaridad del Espíritu Santo es una peculiaridad del Espíritu Santo, digamos que es una característica del Espíritu Santo, en dar a conocer los relatos de un suceso, a eso se le llama la ley de la repetición, y es algo que se repite, así lo hubiera llamado yo a este, así lo hubiera titulado, creo que así lo hubiera titulado en otra plataforma, la ley de la repetición porque es así, cuando un maestro a usted lo tiene haciendo un examen, verdad que a veces ese examen es necesario volverlo a hacer, y a veces aunque el alumno haya salido bien es necesario hacer de nuevo una retroalimentación, para ver si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, más cuando se habla de la palabra de Dios es cuando nuestra mente más debe de aprender, ¿por qué? porque a la mente humana se le olvida rápido, se le olvidan las cosas, si usted escucha a una persona hablar, dar una conferencia o una predicación, y usted le pregunta hasta todos después, ¿qué recuerdan de lo que aquella persona estuvo hablando, estuvo diciendo? algunos no van a recordar nada, otros han de haber guardado por ahí dos que tres conceptos, dos que tres palabras, y otros dos que tres que cinco, y excelente por aquel que llegó a grabar en su mente, más de cinco cosas que aprendió de aquel mensaje, de aquel estudio, entonces en la Biblia nosotros encontramos la ley de la repetición, y es algo que hasta en nuestra vida sucede, que hay cosas que nos sucedió una vez, y nos vuelve a suceder de nuevo, ¿por qué? porque está la ley de la repetición, ¿para qué? ¿para que nos vaya mal? no, no es para eso, es para que aprendamos, es para que avancemos, es para que nosotros saquemos algo bueno, aunque aquello haya sido malo, como Jehová Dios, Yahweh, porque algunos se molestan que yo diga Jehová, ¿creen que soy testigo de Jehová? cuando digo Jehová, ¿creen que yo estoy en testigo de Jehová? no, la Biblia dice Jehová también, entonces como le dijo Yahweh, le dijo a Jeremías, si tú aprendes a sacar de entre lo vil, sacas lo precioso, entonces tú serás mi profeta, le dijo el Señor, serás de nuevo mi profeta, le dijo el Señor, y tú hablarás, tú serás mi boca, tú hablarás de mi parte, le dijo el Señor, al profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías había renunciado, a ser profeta del Señor, él ya no quería ser profeta, él puso su renuncia al Señor, que él ya no iba a ser profeta, por el maltrato del pueblo, pero el Señor le dijo, al profeta Jeremías, le dijo, si tú aprendes a sacar de entre lo vil, lo preciado, entonces tú serás mi profeta, porque ya Jeremías había renunciado, y el Señor le dijo que iba a volver a hablar de su boca, que iba a ser la boca de Dios aquí en la tierra, el profeta Jeremías, pero se aprendía a sacar de entre lo vil, lo malo, porque yo traje ahora este pasaje, porque aunque a nosotros nos sucedan cosas malas, cosas donde no nos sentimos confortables a gusto, aún de ahí podemos sacar algo, de lo cual nosotros aprendimos, porque en la Biblia existe la ley de la repetición, si no, observe usted que claro ese ejemplo, cuando usted va a sacar la licencia de conducir, y usted no, su examen no estuvo bueno, salieron tres preguntas malas, ya usted necesita de nuevo hacer ese examen, o cuando usted va a sacar la licencia para hacer un cocinero, y usted, tres respuestas malas y para afuera, tiene que de nuevo, de cien preguntas que le hagan, tres le salen malas, tiene que volver a hacer el examen de nuevo, y aquí en Génesis no es que lo que Dios creó fue malo, porque cuando usted lee Génesis, empezando desde el capítulo uno en adelante, ahí dice que todo lo que Dios creó, Dios vio que era bueno, todo lo que Dios creó, la luz física, porque Él es la luz divina, Dios no necesita de los focos y candiles, para brillar y para ver, porque Él es la luz divina, nosotros si necesitamos de esa luz física, y de la luz solar, necesitamos nosotros, porque somos seres humanos, pero Dios no necesita luz de candil, Dios no necesita electricidad, Dios abunda el sol, Dios no lo necesita, Dios hizo el sol, las lunas y las estrellas, para los tiempos, para que también los hombres discernieran, por medio de esos satélites, la luna es un satélite, sobre las siembras y todas esas cosas, y dice la Biblia, que cada vez que Dios creó algo, en cada día, dice que todo lo que Él creó, bueno, dice que todo, bueno, 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 porque todo lo que Dios crea, es bueno, es sano, pero encontramos, perdón, encontramos la ley, de la, repetición, y aparece, dice, a través, esta ley aparece, esta ley de la repetición, aparece a través, de toda la Biblia, yo ya he conversado, con personas, que a veces me dicen, hermana Magali, esto que estoy pasando, yo ya lo pasé, y lo estoy pasando de nuevo, y cuando a veces me han dicho eso, yo le digo, y qué es lo que ahora usted está aprendiendo, de esto que ahora usted está pasando, trate de lo que le pasó, anteriormente, no suceda, no suceda esta vez, porque, la ley de la repetición, no es para que fracasemos, no es para eso, sino para que nosotros, crezcamos, para que nosotros, aprendamos, aún en la Biblia, se va repitiendo, se va repitiendo, y se va, repitiendo, mis hermanos, como cuando la mamá, mandaba a lavar los platos, a la hija, o al hijo, y dejaba ahí, el plato, verdad, un poco sucio, y la mamá veía, que el plato sucio, y le decía, verdad, hijo, o hija, regrese, a terminar de lavar bien, ese plato, hasta que usted haga, bien el trabajo, a veces así estamos, nosotros, verdad, a veces así estamos, y como que no entendemos, como que no comprendemos, por qué otra vez, el mismo problema, por qué otra vez, lo mismo, y por qué otra vez, está la ley, de la repetición, y la Biblia no dice, que si es mala, o que si es buena, porque a veces, nosotros queremos saberlo, absolutamente todo, y a veces queremos saber, hasta cosas, que todavía, quizás nuestra mente, todavía no está preparada, para conocerlo, o para saberlo, entonces, mis hermanos, a veces un problema, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, entonces, tenemos que poner, nuestra mente, y tenemos que tener, una atención, un cuidado, por qué a veces, esa ley, de la repetición, vuelve de nuevo, a darse, tenemos que hacer, ahí, tenemos que detenernos, a examinar, aquella situación, a examinarnos, nosotros mismos, cómo nos estamos, conduciendo, qué estamos, haciendo, aprendiendo, porque, eso es lo que, dice la Biblia, pero en cuanto, a la palabra del Señor, vuelvo de nuevo, al capítulo 2, que dice, que, el relato, de la creación, fue repetido, dos veces, uno, en manera general, y, y otro, en forma, detallada, porque dice, que es una peculiaridad, es una, característica, del Espíritu Santo, que si usted, o yo, no comprendemos, de una manera, pues el Señor, también va a buscar, otra manera, como nosotros, entendamos, sus propósitos, de él, que es, lo que, el Señor, quiere, Génesis, el semillero, Génesis, el comienzo, hay personas, deseando, un nuevo comienzo, hay personas, esperando, un nuevo día, para una buena noticia, pero la buena noticia, que el Señor, trajo al mundo, es, las buenas nuevas, de salvación, las buenas nuevas, que hay, en Cristo Jesús, de darnos vida, de darnos salud, de darnos paz, de darnos aquellas cosas, que no se compran, con dinero, alguien con dinero, se puede comprar, una piscina, se manda a hacer, una piscina, se compra, un Rolls Royce, algo así, esa marca de carro, no sé cómo decirla, alguien con dinero, se puede comprar, todos los lujos, que quiera, pero hay cosas, que no tienen precio, el amor verdadero, no tiene precio, la paz, no tiene precio, la salud, no tiene precio, la salvación, no tiene precio, hay muchas cosas, las, las cosas eternas, y celestiales, que pertenecen, al reino divino de Dios, no tiene precio, eso no tiene precio, lo de Dios, solo lo puede dar, el Señor, solo él, y solo él, es el que puede dar, la calma, y la paciencia, y acordémonos, con esto cierro, lo que dice el Señor, lo que dice el Señor, en Apocalipsis, dice, que él es el principio, él es, él es la A, él es el Alfa, y lo mieda, es la A, y la Z, aún, tus palabras, que tus usas, al hablar, y yo, aún, aún las palabras, con las que nosotros, palabras que nosotros, hablamos, el Señor, puede componer, un hermoso verso, con las palabras, porque, fue Dios, el que le dio al hombre, el poder, del hablar, fue Dios, el que le dio al hombre, ese poder, de ser elocuente, cuando hable, hay personas, que cuando se paran a hablar, nadie las quiere oír, nadie, porque duermen, a todo mundo, pero también así, hay personas, que cuando se paran a hablar, hay personas, que están ya esperando, que aquella persona, hable, porque saben que, que cuando salgan palabras, de la boca, de ese hombre, o de esa mujer, es porque, van a ser palabras, que va a ayudar, a otros, dice la Biblia, que cuando el Señor, Jesucristo, iba, a las sinagogas, cuando nuestro Señor, Jesucristo, se presentaba, a los lugares, dice la Biblia, que aquellas, personas, estaban atentas, esperando, que nuestro Señor, Jesucristo, tan solo, abriera, sus labios, para empezar a hablar, porque las multitudes, estaban esperando, esa palabra, de nuestro Señor, así quiere Dios, hoy en día, así quiere el Señor, en estos días, quiere el Señor, personas, por las cuales, Él sí pueda hablar, pero que Él sí pueda hablar, de verdad, no personas, que lo limiten a Él, cuando Él habla, no personas, que le pongan, al Señor, objeciones, Moisés, le puso, una objeción, al Señor, Moisés, le dijo, al Señor, que Él era, era, tenía un, un defecto, para hablar, y el Señor, le dijo, y el que hizo, la boca, no hablará, le dijo el Señor, y así, con ese defecto, que tenía Moisés, para hablar, mis hermanos, así Dios, fue, Moisés llegó a ser, un tremendo de instrumentos, en la mano, del Señor, porque hay una historia, acerca, de Moisés, porque Moisés, no era, elocuente, para hablar, no era que Moisés, era mudo, Moisés no fue mudo, Él hablaba, pero Él, para hablar, algunos dicen, que Él era, tartamudo, es que Él tenía, un defecto, cuando Él hablaba, pero, en medio de ese defecto, Dios, levantó a ese hombre, porque eso es lo que el Señor, eso es lo que el Señor, busca, mis hermanos, entonces, mis hermanos, hemos visto este principio, de la ley, de la repetición, la ley, de la repetición, y si usted, querido amigo, o hermano, está pasando por algo, que usted ya vivió, en el pasado, y lo está volviendo, a volver, a vivir, la ley, de la repetición, te dice, que, que hay un detalle, hay un relato, en general, pero que hay otro, el otro capítulo, dos de Génesis, te trae a ti, detalles, de esa creación, entonces, si hay algo, que se vuelve a repetir, en nuestras vidas, hay que poner atención, a esos detalles, que es lo que el Espíritu Santo, nos está hablando, que es, lo que él nos está diciendo, que es, lo que él está tratando, de decirnos, cuál es el mensaje, que él quiere, que nosotros, acatemos, y que Dios, nos dé, entendimiento, y sabiduría, para poderle entender al Señor, cuando él habla, porque, a veces, el Señor habla, y a veces, no le estamos entendiendo al Señor, queremos ya, que, queremos que ya el Señor, hasta nosotros, a veces, le ponemos las maneras, que háblame así, no, así no entiendo, háblame de la otra manera, Dios, es sabiduría, el Espíritu Santo, es sabiduría, y nosotros, no podemos, ganarle a él, porque, los que trataron, al Espíritu Santo, los que trataron, de ir adelante de él, se equivocaron, se equivocaron, y su final, fue, muy triste, y ahí están de ejemplo, en la Biblia, pero hoy no vamos a hablar, de esos casos, y, y ni voy a dar sus nombres, tampoco de ellos, pero ahí está en la Biblia, entonces, el Génesis, es el comienzo, es el comienzo, Bereshit, es el comienzo, que estás comenzando hoy, que estás por comenzar, todo aquello que comiences, llévaselo a las manos del Señor, que sea el Señor el primero, que lo sepa, algo que estés por comenzar, que sea el Señor el primero, que lo sepa, y no tu vecino, y no tu vecina, no aquella persona, que tú dices, que es tu mejor, que es tu mejor amigo, porque tú no sabes, si esa persona por el frente, te hace una falsa amistad, pero por detrás, tú no sabes, tú no sabes, es mejor, que si tú estás por comenzar algo, vayas, donde el Señor, porque, el Señor, es confidente, y el Señor, es el fiel amigo, acuérdate de estas palabras, que yo acabo de decir, el Señor es, el mejor amigo, que tú puedes tener, es el mejor amigo, porque el que dice ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, en cualquier rato, te traiciona, te deja botado, te abandona, pero, el Espíritu Santo, nunca te va a abandonar, el Espíritu Santo, no te va a dejar, sea quien sea, que de un día a otro, te deje, te haga lo que te haga, recuerde, la ley, de la repetición, por eso nosotros, tenemos que hacer, el bien, porque existe, la ley, de la repetición, y no solo, porque está en el génesis, es cosa del pasado, pues, lo que yo le acabo de leer, lo escribió, una persona, que ya no está, en este ámbito, ya no está, en este mundo, pero que fue una persona, muy estudiosa, de la Biblia, y otro día, quizás, le voy a leer, un poquito, de su biografía, de la persona, que escribió eso, que yo le acabo, de escribir, a usted, sí, sí, mis hermanos, porque a veces, decimos, ay, yo he sufrido mucho, ay, que solo yo paso esto, ay, que solo yo estoy pasando esto, pero cuando vemos, las historias, de otras personas, que ya pelearon, la batalla, que nosotros, ahora estamos peleando, wow, nos terminamos, quitando el sombrero, verdad, nos quitamos, el sombrero, y decimos, si Dios, le dio fuerza, a esa persona, y pudo coronar, su carrera, y no fue cobarde, para dejar al Señor, entonces, también yo puedo, entonces, mis hermanos, esto, ha sido todo, que Dios me le bendiga, voy a pasar otro día, por aquí, siempre y cuando, sea palabra, que el Señor, quiera que, que traiga aquí, porque pues, como le relaté, en el video pasado, el Señor, me habló, en una madrugada, me habló, así, con una voz retumbante, como de muchas cascadas, voces, cuando usted escucha, muchas aguas, y escuché, aquella voz, hermanos, que como, hasta yo me levanté, con una energía, tremenda, le voy a decir, a pesar, que yo un día, antes, había tenido, una infusión, en el brazo, y todavía la tengo, y la tengo, más morada, mire, pero, el Señor, es el que da, las nuevas fuerzas, le voy a decir, y escuché, aquella voz, cuando me dijo, háblales, de la simiente, Jesucristo, la simiente, háblales, háblales, de la simiente, que es Jesucristo, como fue conocido, bendito sea, el nombre del Señor, porque no hay cosa, tan hermosa, y tan bella, que sea el Espíritu Santo, que te diga, habla esta palabra, bendito sea, el nombre del Señor, porque cuando es el Señor, que, que, que lo dice, a voz de trompeta, mis amados hermanos, guau, ese es algo, bello, hermoso, y yo doy gracias a Dios, porque estos mensajes, lleguen, al alma, que necesita, esta palabra, que llegue a la vida, que necesita, esta palabra, a mí, mi maestro, Jesucristo, me enseña, a través de la Biblia, que él se movió, por un alma, se movió, a los lugares, por un alma, que el Señor, caminó, mías y mías, lo hizo sin avión, lo hizo sin carro, lo hizo sin burro, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, por eso, dijo Juan el Bautista, que él no era digno, de ensatar, las correas, de las sandalias, que llevaba, el Señor Jesucristo, bendito sea, el nombre, de él, alabado sea, el nombre, del Señor, porque él sí merece, toda la gloria, y toda la honra, mi hija me estaba preguntando, mamá, y cómo te sentís, al siguiente día, cuando te terminan de hacer eso, te la pasas con dolor, y me empiezas a hacer preguntas, porque ella es estudiante, de medicina, entonces le digo yo, no hija, yo no siento, no siento nada de eso, gracias a Dios, y quién es el que da esas fuerzas, es el Señor, el que da esas nuevas fuerzas, es el que te las da, pero para eso, tenemos que buscarle, al Señor, de cerca, no de lejos, bendito sea, el nombre del Señor, entonces, hasta que ha sido todo, yo quisiera hablar con usted, yo deseara hablar con usted, Génesis 1, Génesis 2, de versículo a versículos, yo podría pasar con usted, aquí todo el día, le voy a decir, pero yo sé, de que muchos, no están acostumbrados, no están adaptados, a estudiar la Biblia, así de esa manera, yo sé que no, pero yo, yo, sí, porque cuando yo iba, a las clases teológicas, nos pasábamos, todo, todo el día, desde la mañana, hasta la tarde, y es un, es algo maravilloso, es algo lindo, es algo bello, por eso, aunque usted tenga 50, 60 años, 70 años, pero usted busca al Señor, y busca el rostro, el rostro, el rostro del Señor, usted no se va a ver, una persona vejentada, hasta le van a preguntar, por qué se ve tan joven, por qué usted se ve tan joven, tan joven, por qué se ve así, tan lleno de vida, pues porque ahí está el secreto, buscar al Señor, porque el que busca al Señor, se rejuvenece, como las águilas, así dice, la palabra del Señor, así que será, hasta la próxima, Dios bendiga a todos los hermanos, que se hicieron presente, a los que van a escuchar, este video más tarde, Dios le bendiga, a mi hermana Rosa Lazo, Dios le bendiga, hasta Maryland, Dios le bendiga, a los hermanos de Virginia, los hermanos de Washington, Dios les bendiga, Dios bendiga, a los hermanos de Columbus, Ohio, Dios bendiga, a los hermanos que están en Perú, que están en Argentina, que están en Chile, que están en México, que están en Centroamérica, Dios les bendiga, que Dios bendiga a los hermanos, que están en República Dominicana, Dios bendiga a todos los hermanos, que van a ver estos videos, a los que los van a escuchar, va a ser hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!